Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bentley Continental GT Convertible Number One Edition by Maliner y bueno, como dice el título de esto, ninguno como el primero pero bueno, como sabemos la firma británica de True celebra el estreno de su nuevo GT descapotable en el año de su centenario con una serie especial que rinde tributo al icónico Bentley Blower del año 1999 su primer auto y ahora hablaremos de aquello, bueno no todas las firmas automotrices pueden presumir de un legado como el de la marca Bentley bueno, inmersa en la celebración de su centenario, la casa de True ha presentado ayer este Bentley Continental GT Convertible Number One Edition by Maliner y bueno, y es la mejor manera de traer al presente uno de sus primeros automóviles bueno, hablamos del Bentley Blower número 1 de 1999 un monoplaza color rojo que se puede contemplar en la imagen superior que viene junto a esta información y era uno de los mejores bólidos de carrera de su tiempo con varias actuaciones en las 24 horas de Le Mans bueno, ahora de alguna forma volverá a la vida a través de las 100 unidades del GT Convertible más especial inspirado en cada uno de sus detalles y realizado por su división de lujo Maliner y bueno disponible únicamente los colores rojos Red Dragon 2 y negro Beluga con la caponta y las llantas con 22 pulgadas de diámetro en el tono opuesto al de la carrocería en ambos casos bueno, el GT Convertible Number One Edition destaca sobre todo sus emblemas de oro de 18 dilates también por lucir el número 1 en el centro de su parrilla delantera y bueno en el habitáculo recibe también los logotipos 2019 Bentley 2019 en los bordes de las puertas y bueno un lugar elegido también para ubicar la placa con el número de serie de cada una de las 100 unidades de esta exclusiva serie y bueno una vez en el interior se aprecia una tapicería exclusiva tanto por colores rojizos como por la calidad del cuero empleada en la misma y bueno además varios anagramas con el número 1 ganan presencia también en un salpicadero realizado en negro brillo incluso en el reloj analógico de la consola central y bueno a nivel mecánico no encontramos ningún cambio reseñable en un automóvil que no iba precisamente a escaso potencia sigue estando bueno el motor V12 de 6 litros mantiene su lugar bajo el capó y sigue entregando como potencia 635 caballos a 6000 como revoluciones por minuto y bueno para su uso y disfrute de quienes busquen una conducción a cielo abierto realmente estimulante tiene la caja de velocidades automática de 8 relaciones por convertidor de par se encarga de distribuir toda la potencia a las 4 ruedas y permite a este gigante de más de 2,2 toneladas de peso pasar de 0 a 100 en tan solo 3,7 segundos y alcanzar los 333 kilómetros por hora de velocidad punta bueno con este exclusivo escapotable Bentley completa la trilogía de modelos de serie limitada con la que va a celebrar su su centenario y bueno el modelo continental GT convertible number one edition Maliner es uno junto con los musulman WO edition y continental GT number nine edition uno de los automóviles de la línea B alada uno de los automóviles de la B alada más exclusivos de este tiempo su precio ni siquiera ha trascendido y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao chao 22 20 21 22 21